muy buenas que tal bienvenidos y bienvenidas a otra como decirlo otra unboxing otra review otra enseñando compritas pero a estilo cuter estilo cortijero estilo campero estilo rural yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter y bueno ya sabéis que grabo de esta manera que grabo así que bueno disculpad nuevamente que no tenga esa profesionalidad que encontrar en otros muchos sitios que podíais estar viendo ahora mismo en vez de ver mi vídeo en vez de ver mi vídeo ver otros sitios mucho mejores pero bueno sea como sea me he comprado hoy me he comprado y un par de cositas y quería enseñar las por si os sirve algo de lo que yo me he comprado pues bueno para que sepáis cómo es y dónde se puede encontrar etcétera 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 lo primero bueno hace tiempo que hace ya bastante tiempo que tengo este hub ok este hub ok plateado brilla un poquito con la luz del techo pero bueno es un hub usb 3.0 de 44 puertos y bueno da muy bien resultado ese estilo apple el diseño muy bonito estilo apple y bueno que da muy bien resultado en cacharros de apple en macbook en imac en mac mini no tiene ningún problema del sistema perdido para reconocerlo todo lo que enchufes lo reconoce la primera también lo llevo usando hace bastante tiempo en linux y en windows y no hay ningún tipo de problema bueno como tengo cuatro equipos pues bueno me hacía falta otro ayer me compré uno otro el mismo y me acaba de llegar le he quitado ya el plástico porque he cometido un error en el vídeo anterior he tenido que empezar de nuevo un segundo vídeo es este ya está el plástico quitado bueno aunque hay hub usb 3.0 de cuatro puertos madre in china ok bueno pues ya os digo además mi experiencia mi experiencia con este con esta marca o que es relativamente barata valen 16 con 99 es decir falta un céntimo para los 17 euros aquí en amazon españa dejaré los enlaces en la caja de inscripción vuelvo a repetir no 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 estoy en el programa de afiliados de amazon así que yo no me llevo nada simplemente si lo compráis pues será para amazon y será para para aunque en una cosa muy importante que quería que quería comentar de este hub perdón es para la gente que nos dedicamos al audio al vídeo a la hora de conectar aparatos externos por ejemplo como interfaces de audio por ejemplo como como mesa de mezcla en este hub funcionan correctamente porque hay ciertas interfaces hay ciertas mesas que si no las conecta de manera directa al puerto usb del equipo ya sea un pc con windows ya sea un macro con macos o un pc con linux no funcionan correctamente aquí en este hub yo he conectado interfaces de audio la focus ray la he conectado también la he conectado la la beringer la euforia y he conectado esta llamada grande que veis aquí aquí efectivamente que está la cámara cambia efecto espejo en la llamada está la llamada pequeñita la web can todo funciona perfectamente no hay ningún tipo de problema en el reconocimiento a la hora de trabajar la hora de transmitirle los datos del sistema operativo del equipo al hub y recogerlo lo que enchufes aquí no hay ningún tipo de problema funciona perfectamente bueno abrimos la caja dicho esto hay un cartoncito ya dije antes que lo que ya había abierto como he tenido que repetir el vídeo bueno nos encontramos aquí el propio el hub propiamente dicho que parece que un mantecao mantecao de navidad quitamos el plastiquito plastiquito por aquí como diría mayra gómez que bueno a diferencia de este este es platea o se ensucie más este es lo he pedido color gris para que no se ensucie tanto este es un color que lo llama apple no sé cómo lo llama ahora mismo no recuerdo voy por aquí pero bueno he querido cambiar el color y también he pedido el mismo el mismo modelo que éste que ya tenía hace ya años porque me ha ido muy bien como como he comentado había visto también ok más largos más grandes con más puertos también con alimentación para conectar aparatitos para cargar aparatitos que enchufes aquí pero no sé tampoco necesito tanto no y me conformado simplemente con este cuatro puertos 3.0 evidentemente también es compatible hacia atrás hacia 2.0 y bueno tenemos el hub por obviamente hecho los cuatro puertos aquí aquí se enchufa el equipo dos pequeñas patitas antideslizantes lo pones aquí queda muy bonito y bueno seguimos en la caja encontramos el cable el cable pues evidentemente también es 3.0 en una punta en un lado y 3.0 en otro lado cable blanco no sé la manera de poner los cables blancos se ensucian con el tiempo con el paso de los años se ensucian bastante yo lo que hago es lavarlos con agua y jabón normal y corriente jabón de lavarse la cara lavarse las manos etcétera no echarle productos corrosivos ni alcohol ni nada simplemente agua y jabón un pañito por ejemplo un paño húmedo con agua jabón le va frotando al cable a lo largo a lo largo del cable cuando está estirado y luego con agua tibia o con agua limpia los lo de esto no lo va secando lo vas enjuagando y luego lo va secando pero yo prefiero los cables negros de toda la vida cablecito se enchufa aquí si no aciertas a la primera siempre se acierta la segunda a la primera anda todo un hito en la historia yo tuve a enchufar un usb a la primera y bueno y la otra punta evidentemente se enchufa al equipo informático ok bueno hacemos así desconectamos engancha bien está duro que no tiene holgura no se va de eso lo tiramos por aquí bueno lo tiramos no lo apartamos en la cajita pues ya viene la típica pegatina estilo matrix y los papelitos de ok las instrucciones y todo ok pues nada más hub ok de cuatro puertos 16 con 99 en la web de amazon españa vamos a quitar esto que no es lumbre y otra cosita otra cosita hace tiempo que yo tenía hace tiempo que yo tenía esto un soporte para para móvil cuando yo empezaba cuando yo empecé a pedir mis primeros soportes y la marca la mica lo creo que se pronuncia así así sí sí lo si lo que hasta la mica pues es muy es muy famosa en este sentido este es el modelo s1 soporte para móvil para tablet pequeñito pesa muy poquito aluminio diseño bonito no tiene no tiene eje es decir si quieres variar lo tienes que doblarlo cuidado para si quieres que esté más inclinado más vertical o más inclinado para arriba y bueno tiene aquí la pequeña goma antideslizante para apoyar el móvil y abajo las patitas también tiene pues dos pequeñas gamitas antideslizantes no lo probamos aquí en mi teléfono móvil ok perfectamente queda perfecto tienes el móvil aquí está acá 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 a ver si se ve en este ángulo aquí totalmente recto y bueno queda bien queda no queda más pequeñito inclusive inclusive puedes poner una tablet de medio peso perfectamente vamos a comprobarlo con mi con mi ipad la ponemos aquí perfectamente es decir que no no sé no se nota que se vaya a caer ni nada ni que no tenga estabilidad ni que nada tú pones la tablet aquí y ya está hoy si la tumba un poquito para atrás y ahí se ve que pierde un poquito de el peso no el peso porque tendrías que doblarlo tendrías que doblarlo tendrías que doblarlo pues aquí no para que estuviera más vertical pero no hay necesidad de hacerlo porque para eso ya me compré este también marca la mica este sí que grande madre mía vamos a poner lo que se vea este es un pedazo bicharraco lo compré en color negro como como debe ser color negro negro que me alegro también tiene cuatro apatitas anti antidealizantes arriba los también utilizantes y aquí y a diferencia del anterior de éste del s1 ok este es el modelo este es el modelo a uno a ver si se ve ahí está a uno y esto ya esto ya es consistente aquí si ve si tiene un eje arriba muy duro el ojo que no se mueve así por las buenas haciendo fuerza por si quieres ponerlo más vertical para el móvil por ejemplo ok no pasa nada esto es una maravilla y ahora ponemos la tablet como antes ok y si la queráis más que esté la posición más vertical si tenéis un depende de cómo esté sentado y lo creen más tumba o simplemente esta vez que no aquí no se mueve aquí no se tambalea vamos a quitar un poquito aquí está aquí no si queréis que esté un poquito más tumbada la tabla de un móvil abrimos que se ve aquí abrimos cerramos está duro aquí no hay novedad está duro y la ponemos ya está que alegría podemos poner la tabla podemos poner el móvil un cuaderno inclusive un cuaderno de toda la vida de papel o lo que queráis hombre asar chorizo aquí lo harto y asar sardinas no para eso no nos sirve no y bueno la comparación la mica el pequeñito de aluminio s1 la mica grande a 1 a ver cómo lo pongo yo que es el enfoque aquí está más o menos más o menos ya veis que la cosa cambia no cambia bastante y relativamente es barato barato dejadme que lo miren amazon hasta ya estoy así hace unos días que lo pedí vamos a ver por aquí un momentito el precio esto tiene que haber apuntado porque como yo soy así no apunto las cosas pues me pasa lo que me pasa luego así que bueno vamos a aquí están vamos a dar un momentito el precio amazon españa 18 con 99 todo acaba con 99 todo acabó no tiene el la el hub aunque hay cuatro leches cuatro puertos 16 con 29 la base la mical a 1 18 con 90 y ya está esto ha sido el hoy todo lo que quería presentaros por si estáis interesados a ver si se ve un poquito así mejor por si estáis interesados en alguna de la de la de las dos cositas pues bueno ya sabéis dónde encontrarlas a qué precio encontrarlas y más o menos cómo cómo van no cómo 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 son pues nada yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en telegram y nos seguimos viendo por aquí en youtube en mis podcasts los encontráis en salmorejokeek.com venga nos vemos chao